Todo Dios, hacía mucho tiempo que no charlábamos con él, así que es una alegría tenerlo aquí y tomar unos mates. ¿Cómo te va, Natalia? Buenos días, ¿cómo te va, Juan Carlos? Bien. Bien, y a la audiencia también, desearle buenos días. Y, bueno, estamos acá para charlar de algunos temas que... Pero sabemos que vos seguís trabajando en silencio, pero... Sí, en realidad, veníamos, hemos bajado un poco la exposición pública, pero internamente venimos, seguimos trabajando y acompañando, digamos, de acuerdo a los compromisos que hemos tomado. O sea que... ¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿A la política? ¿O a temas de federación? No, mira, nos hemos inclinado un poco más en el trabajo institucional, así que, bueno, medianamente estamos más abocados a lo que es la parte institucional con respecto a lo que es la gremial de federación agraria. A la distancia, más tranquilo. ¿Vos te diste cuenta que el buen trabajo que hiciste dentro de la política, por supuesto que todos quieren ganar y todos quieren ser intendente. Por supuesto. Pero haber logrado entrar en la comunidad con un proyecto nuevo sin tener una trayectoria política. Sí, no, desde ya, o sea, en realidad fue una decisión que me costó mucho tomarla, pero bueno, o sea, la vamos a continuar, o sea, yo di mi palabra y el compromiso está. Por ahora estamos, digamos, dejando que fluya un poco el agua bajo el puente. Ya te digo, estoy más dedicado en el poco tiempo que tengo para dedicarle, pero bueno, dedicándome un poco a lo privado, por un lado, y por el otro lado un poco a lo que es la parte gremial, más allá de decir, bueno, por ahí el trabajo institucional, porque también sigo siendo administrador del área industrial y, bueno, ahí siempre hay algo para hacer y lleva tiempo, así que bueno, es un poco, lo hemos encarado de esa manera. Ahí tocaste el primer tema, área industrial. Has tenido contacto por el tema de esas 30 hectáreas que se está hablando tanto, de la serenísima, pero principalmente mi pregunta va al proyecto de esas 30 hectáreas, que no solamente puedan ser empresas de servicio, sino apuntarle un poco más al área industrial. Me imagino que ustedes deben estar mirando eso, ¿no? Sí, en realidad lo que hemos hablado hasta el momento, que fue con Juan Ferrero, es decir, bueno, te digo, es muy poco por una cuestión que todavía está en la etapa preliminar de lo que sería una cuestión del proyecto, ¿no? O sea, todavía está, si bien tengo entendido, falta por ahí la sesión de las tierras y demás, pero bueno, en un momento tuvimos la oportunidad de hablar informalmente por otras reuniones que hemos estado. No, no, yo te digo si esas reuniones que ustedes tienen o que se juntan, es decir, bueno, si aparecen esas 30 hectáreas más, ¿cuál va a ser el fin? Porque yo me acuerdo que en ese momento cuando surgió el proyecto, se le llamaba por teléfono a algún empresario y se decía, che, ¿no querés un terreno ahí en la área industrial? Pero es que no, un poco a la fuerza, ¿viste? Sí, sí, en aquel momento es como... Es como para ir integrando a empresas de Rufino. Me acuerdo que en ese momento estaba justamente la administración de esa y estaba Jorge Lucich en la cooperativa. Y bueno, pues esa experiencia la he tenido. Pero ahora, me imagino que ustedes ya piensan más finito, en el sentido de decir, ¿qué nos conviene dentro de un parque industrial ahora? Sí, en realidad, o sea, más allá de la conveniencia, Juan Carlos, lo bueno de esto es que ya hay una experiencia en el área industrial actual. Entonces, toda esa experiencia estaría bueno volcarla en la ampliación de otra área industrial y aportar medianamente lo que nosotros venimos practicando. O sea, obviamente que uno lo que quiere es... Un área industrial hoy está vista como un área social con la comunidad. Esto quiere decir que, digamos, no solo, o sea, hay que orientarla a la producción local, a la salida que tiene la producción local, que puede ser fábrica, de servicio, microemprendimiento y demás. No estaría mal, digo, que también fuese bien redistribuida en lo que es servicio y fábricas y producción primaria en cuanto a elaborar algún valor agregado. Claro, me refiero a esto porque decís, bueno, a ver, lo que prima en un proyecto es una buena programación en lo que es la redistribución de los sectores dentro de un área industrial, que no se mezcle el agua con el aceite. Y esto tiene que ver con que el diseño de un área industrial, por un lado tiene que estar la parte de servicio, por otro lado tiene que estar la parte de fábrica, metal mecánica, y por otro lado puede ser fábrica, lo que tiene que ver en elaboración de productos alimenticios, donde, te vuelvo a repetir, no puede estar entremezclada una cosa con la otra por las cuestiones medioambientales. Entonces eso sería lo bueno de tener esta experiencia para poder ser parte de un diseño o, por lo menos, en la opinión de lo que es una conformación y cómo debería estar un área industrial. No, como dijiste vos, decís, bueno, llamaban por teléfono y que entren a empujones para conformar un área industrial, no me parece, digamos, más allá que estoy totalmente de acuerdo que haya armado el área industrial de Rufino, porque eso, te vuelvo a decir, o sea, habla de una experiencia, habla de si, bueno, con acierto, con errores, el área industrial está, es un área que es favorable para la ciudad de Rufino, porque, como te decía anteriormente, tiene que ver con lo social. Lo social tiene que ver con que vos has elegido edificar tu casa en un determinado lugar de la ciudad y no querés que te instalen a la par, en una zona residencial, un taller o alguna otra actividad comercial que no te deje hacer tu vida normal. Entonces, bueno, eso tiene que ver con un área industrial. El otro día el intendente me decía, aparte de esto del tema de las hectáreas, que él iba a intentar apuntar a la parte metalúrgica y, estamos hablando de maquinaria agrícola, porque veía que era, observaba que muchas empresas de Rufino apuntan a ese, al campo, digamos, como una de las salidas y que eso sería una de las ideas. A lo mejor será eso, presentarlo o tratar de entusiasmar a quienes están en este tema para esas hectáreas. Yo creo que, digamos, tiene que ir acompañado a una ampliación del área industrial con un beneficio en lo que es promoción y desarrollo, ¿no? O sea, a ver, digamos, si vos desarrollás un proyecto, y yo te ofrezco vos para ir a radicarte más allá del reglamento que debe tener una comunidad para vivir, digamos, cómodamente y en orden en cuanto a lo que es la convivencia, también tiene que existir que sea, digamos, una cuestión tentada de beneficios para hacer una buena radicación y expansión de la misma. Sí, sí. No solo el hecho de radicar, sino desarrollar también. Desarrollarlo también. Entonces, bueno, yo creo que se tiene que valer en ese sentido. Nosotros ya, viendo que veníamos avanzando el año pasado, desde el área industrial Rufino ya hemos solicitado la ampliación del área, o sea, esto estamos hablando de casi un año atrás, ya se mandó la solicitud para la inspección correspondiente del terreno, eso ya está en Santa Fe. Nosotros tuvimos el miércoles en Santa Fe, por trámites, digamos, internos del área industrial, y tuve la oportunidad de estar con Jorge Mar, que está en el Ministerio de Industria, así que, bueno, me comunicó que ya estaba, digamos, en tratamiento el tema de la solicitud que había enviado el área industrial Rufino. Bueno, así que, bueno, nuestro granito de arena ya está andando para, decir, bueno, colaborar y estar a la altura de las circunstancias. Alguno se tentó con la... Te hago una pregunta, porque vos estás en contacto con todos los empresarios que están en el parque, con el tema de la vieja sociedad rural. ¿En qué situación está todo eso? Qué lindo sería integrarlo a... Sí, en realidad, la vieja sociedad rural, eso es un predio privado. Es un predio privado que eso salió a remate hace un par de años, en el año creo que 2006-2007, bueno, donde el área industrial tuvo la oportunidad de adquirir el predio, pero bueno, por cuestiones económicas se llegó a, digamos, a correrlo hasta un determinado precio y después, bueno, quedó en manos de un privado que, bueno, no sé en este momento, en realidad, qué destino tendrá. Pero, bueno, o sea, ello está un poco más distanciado de lo que es el terreno de la Serenísima, ¿no? Y en realidad con la Serenísima se venía hablando que el que venía más fluidamente charlando el tema este era Alejandro Holguín. Yo tuve la oportunidad de estar acá en Rufino, reunido con representantes el año pasado, pero bueno, o sea, el que estaba más a tono era Alejandro, y que, bueno, lo estaba desarrollando muy bien y, bueno, siempre se apuntó, yo tengo recortes de diario del anterior administrador, que era Raúl Gavilanes, solicitándole a la Serenísima la ampliación del área industrial. Te estoy hablando del año 2004. Apenas un año tenía el área industrial de Rufino. El área industrial de Rufino tiene 28 hectáreas hoy. Tiene 28 hectáreas donde ya está prácticamente copado la cantidad de terrenos y, bueno, por eso decíamos cuando se hablaba de 10 hectáreas, nosotros decíamos, creemos que es chico para hacer un desarrollo realmente sustentable de un proyecto para un área industrial, ¿no? Porque uno hoy dice, bueno, hoy es la metalmecánica, es la empresa de servicio, pero mañana hay que apuntar al valor agregado, o sea, agregar valor en origen, que esto va a traer otras demandas, como la energía en materia de electricidad y gas. Y, bueno, todo esto, viste, o sea, es una metamorfosis permanente de lo que es la región, ¿no? Esto siempre y cuando nos permitan las condiciones económicas y del gobierno nacional poder expandirnos y subsistir hasta lograr el cambio, porque al ritmo que vamos en esta situación cada vez vamos de mal en peor. El otro día estaba haciendo una nota con los dueños de La Barrancosa, con este nuevo proyecto que han instalado, también para agregarle valor agregado, ¿no? Que dice que a dónde hay que apuntar. Así que sería muy bueno, a lo mejor en el futuro, que se pudiera lograr eso, como vos decís aquí en nuestra zona, ¿no? Sí, en realidad ahí tenemos, pasamos a otro tema, Juan Carlos, que es, bueno, nosotros venimos viendo de la gremial, o sea, de Federación Agraria Rufino, que en realidad en una cuestión, digamos, que sería opuesta a lo que estamos hablando, estamos viendo una gran concentración, una gran concentración de capitales foráneos, o sea, grupos de inversión, los denominados pules de siembra, con todo este tema, o sea, cuando hablamos de agregar valor en origen, hoy el valor que se está generando en nuestros campos, que, quiera o no, somos materia dependiente de la producción agropecuaria, los pueblos del interior somos materia dependiente, vivimos más del campo que de otra cosa. Inclusive en la cadena, en la cadena de comercialización, cuando hablamos de la maquinaria agrícola, aquí en la demanda, se demanda un 80% en el mercado interno, ¿no? Obviamente en el local, con demanda de maquinaria agrícola, que es la parte de servicio de la que estamos hablando, ¿no? Y lo que estamos viendo es que los pules de siembra, muchos de ellos ya son fábricas, aceiteras, exportadoras, multinacionales, megaempresas foráneas, que están avanzando sobre la producción primaria, y eso tiene un efecto nocivo sobre los actores locales. Los actores locales estamos hablando, del que siembra 100, 5, 10, hasta 10.000 hectáreas, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá que Federación Agraria defiende el pequeño medio productor, nosotros estamos diciendo hay que defender la producción local, tenemos que defender los actores locales, independientemente de la escala, porque entendemos que tanto el de 100 hectáreas como el de 10.000, la gastan el pueblo, y el único dinero que queda en el pueblo, en los comercios locales, en las industrias locales, es la que queda en el mano del contratista, el productor local, salvando la escala, ¿no? Salvando la escala, pero queda en la localidad donde nosotros vivimos, genera más fuente de trabajo, genera más movimiento, genera más ingreso inclusive hasta los municipios. Y de esta manera... Sí, el contratista rural de otro lugar, no te gasta un mango de rufino, y te hace pedazos los caminos. Exactamente, pero aparte, más allá de eso, de esta manera, o sea, con las políticas nocivas, digamos, nacionales que tenemos en contra del sector agropecuario, están propicias para que estos pules de siembra avancen sobre los campos y la producción local. Están desplazando productores de 50, 100 hectáreas, como de 3.000, 4.000, porque vienen y alquilan en un año como este, que hemos perdido el 50% de la cosecha, unos más, otros menos, pero en términos generales se ha perdido en parte más del 50% de cosecha, con costos mucho más elevados de lo que era antes. Sí, sí. O sea que el quebranto es mucho más que el 50% en granos. Entonces, vemos que el productor está desfinanciado, no hay línea de crédito porque no están sujetos de crédito por los grandes problemas económicos que traen. Ahora, este año el productor, que también es contratista, que tiene su cosechadora, su fumigador, su sembradora, tiene la posibilidad de alquilar al vecino 50 hectáreas y no se las puede alquilar porque no se las puede pagar hoy o en 3 o en 4 veces. El productor viene, son fondos de inversión, tienen plata que ponen de todos lados. Primero, esas 50, 100 hectáreas que alquiló, no queda ya en el bolsillo del contratista o del productor local, por ende no se gasta en el pueblo, menos trabajo, menos venta, los comercios locales. Por otro lado, vienen con una tablita y pagan lo que quieren los servicios. O sea que ese productor, ese prestador de servicios, ya tiene menos ingresos por el ofrecimiento que estos pules le dan en materia de volumen. Entonces, si yo te doy mil hectáreas, pero te pago esto. Por otro lado, esa producción no queda a nivel local. No pasa por las aceiteras, no pasa, perdón, por las cerealeras, no pasa por ninguna planta local. Se va a las grandes ciudades, donde se elaboran y se exportan. Por ende, ese dinero tampoco queda acá. No pagan la retención que paga el pequeño productor. Esa materia prima elaborada en productos que a futuro conseguimos, consumimos en los supermercados, la terminamos pagando mucho más cara. Porque se va a Rosario, Buenos Aires, la procesan y vuelve a la góndola. ¿Me entendés? Entonces, viendo esto un poco, que no se está acompañando con una muy buena ley de arrendamiento anti-monopolio, el avance que tienen los monopolios sobre los pueblos del interior es desastroso. Vienen a implantar miseria y desolación. Y lo vamos a ver dentro de unos meses. Cada vez hay menos trabajo. Un año como el que hemos tenido, como el que ya prácticamente ha pasado la cosecha, no se ha visto gran volumen de movimiento y producción de acuerdo a lo que han rendido los campos. Entonces, hay desfinanciamiento para el productor, el pequeño, el mediano y hasta el grande. O sea, lo que nosotros estamos defendiendo es la producción local. La producción local tiene que ver con el pequeño, mediano y el productor y también los productores grandes, porque sabemos que hay productores grandes que han invertido en la zona, han instalado plantas de silo, han comprado camiones, han comprado máquinas, han comprado... Todo eso, ¿en qué derrama? En el trabajo que dan. Los pules de siembra y los actores foráneos, fondos de inversión financiera, lo único que vienen a hacer es un negocio, a implantar soja, ni siquiera rotación, ni siquiera vienen a practicar la actividad pecuaria, que tiene que ver con la ganadería, no hacen chancho, no hacen gallina, no hacen nada. Simplemente vienen a extraer, a hacer una agricultura extractiva en desmedro de los actores locales. Me decían que hasta en la parte inmobiliaria, en el fin de un 30 a un 40% menos en relación a otros años después de la cosecha. Fíjate vos, ¿y el comercio está parado? Yo creo que sí. Nosotros para eso, la filial de Rufino propuso un tractorazo el día 23 para seguir remarcando toda esta política nefasta que tenemos. No podemos decirlo de otra manera, porque son políticas nefastas que atentan contra el desarrollo del interior, la concentración de los grandes grupos económicos foráneos, y también la concentración del gobierno nacional. Porque, digamos, todo esto, te cuento un caso que me enteré el otro día en la calle, dice, pulis de siembra vienen a sembrar y le mandan los insumos de Buenos Aires, los comestibles de Buenos Aires. O sea, entonces estamos diciendo, ni siquiera ni el productor, ni el prestador de servicio, ni el actor local que vende insumos le puede llegar a capturar parte de la renta a este pul de siembra. Entonces decimos, muchachos, bueno, Federación Agraria, ¿qué hizo? Declaró un tractorazo en contra de la falta de políticas públicas que acompañan al productor genuino y defiendan el trabajo del interior productivo, la fuente de trabajo, o sea, la parte laboral de todos sus ciudadanos de los pueblos del interior, porque no lo está haciendo. Esto es bueno, remarcarlo, cuál es la finalidad de esta situación, que la gente conozca cuál es, lo que se está defendiendo es lo nuestro. Exactamente, o sea, más allá, hoy ya el problema, más allá de remarcarlo, la economía local o zonal, digamos. Exactamente, pero no solo acá, sino, decimos, nosotros el domingo pasado estuvimos en Villegas, en una expo que estuvieron, digamos, llevando adelante productores de la sociedad rural de Villegas y están viviendo casi la misma situación que estamos viviendo nosotros acá, porque si lo llevamos, decimos, a ver, ¿qué coparticipación tenemos? Los municipios cada vez tienen menos, no puede ser, nosotros donde vamos, remarcamos ya, remarcamos, y no puede ser que un intendente no tenga para pagar los sueldos. Entonces, eso marca la realidad, ¿no?, de lo que vivimos en el pueblo interior contra lo que nos transmiten del gobierno nacional. El gobierno nacional, crecimos al 8 o 9%, vamos a crecer al 6 y al 7, pero en definitiva, seguimos teniendo los problemas que teníamos hace 20 años, no podemos pagar los sueldos, no podemos prestar los servicios que realmente tenemos que prestar. Entonces, ¿qué estamos viendo? La realidad habla por sí sola y dentro de unos meses se va a ver la realidad. ¿cómo le hacemos frente a la seguridad? Si no tenemos fuente de trabajo, no tenemos cómo invertir en seguridad porque no tenemos fondos. ¿Me explico? Entonces, esto tiene que ver con todo, guste a quien y no le guste, el tractorazo remarca una vez más la gran concentración que hay en desmedro de los pueblos del interior, llevándose, arrebatándose las riquezas productivas que tenemos sin dejarnos nada. Esta gente que viene a producir no está pensando en instalar una planta de silo para dar trabajo, una fábrica, no está pensando nada. Vimos la gira de Guillermo Moreno a Brasil, el 95% de los empresarios que fueron eran megaempresas, Molino, Aceitera Generaldeza. Entonces, ¿a dónde apuntamos? ¿A agregar valor en origen? ¿De qué manera? Si cuando el productor local, los actores locales estén preparados para agregar valor en origen, ya no van a tener dónde producir porque los pueblos de siembra se llevaron todo. Entonces, por otro lado, le decimos también a los rentistas, a los actores locales rentistas que alquilan sus campos, que piensen dos veces a quién les alquilan. Que le alquilen a los actores locales, independientemente de quién sean, no importa, que sean locales. ¿Sabes por qué, Juan Carlos? Te explico una cosa que tiene que ver mucho más con la moral que con lo económico. Con la moral tiene que ver cuando tu hijo, mi hijo, se van a estudiar a Rosario y no vuelven. Entonces, el mismo que le alquila el campo a un pool de siembra que no genera fuente de trabajo a nivel local, los pools, Rufino tiene dos entradas, una de la ruta 33 y una de la ruta 7. Por la ruta 7 entran los pools de siembra llevándose todo y por la ruta 33 se van otros hijos y muchos de esos nietos a estudiar a Rosario y no vuelven. Y no vuelven. Entonces, me quedo con una gran parte económica porque la rendé al pool y me lo pagó todo de contado y por otro lado me falta la parte moral que no tengo a mi hijo, no tengo a mi nieto, no tengo a nadie que realmente cuando tengo que comer un domingo sentarme en una mesa no tengo que compartirla. Entonces, eso es la parte moral que tenemos que destacar más allá de lo económico. Sí, sí, sí. Entonces, pensemos bien qué estamos haciendo con toda la producción local, a quién se la entregamos, en manos de quién se la entregamos. Porque el día de mañana cuando esté ya el 90% en manos de los pools de siembra van a decir tu alquiler ya no vale más 10 de quintales. Ah, no, por supuesto. Vale 5 y si querés, bueno, porque ya los actores que estaban no están más. Y después va a decir no me alcanzan los 5 quintales te lo compro al campo. Y va a quedar todo en manos de multinacionales. Entonces, en realidad esto es para balancearlo. Acá la salvación no es alquilar bien un año el campo y salvarse individualmente. Acá tiene que ser una cuestión colectiva que medianamente podamos convivir, tenemos que hacer una ley de convivencia y la ley de convivencia hay que vivir y dejar vivir. Esa es la ley de convivencia. Entonces, me parece que en este sentido hay gente que puede estar de acuerdo y gente que no puede estar de acuerdo. Nosotros en este sentido si el tractorazo el 23 de mayo es para defender en contra de los pools y a favor de los actores locales independientemente de la escala. Queremos que, a mí no me molesta si un actor local que siembra 10.000 hectáreas se alquiló, ¿me entendés? 500 hectáreas más. No me molesta porque sé que a la larga la dejan Rufino, alguien le presta el servicio, la derrama acá en la localidad, en nuestra localidad creando más puestos de trabajo. Por otro lado, el tema de lo que tiene que ver con los pools de siembra ya le hemos solicitado de Federación Agraria a nivel del Consejo Directivo Central le hemos consertado una reunión con cada uno de los gerentes que sabemos que andan alquilando acá a la zona, andan alquilando campos, como para decir, bueno, señores, si ustedes tienen que venir a alquilar, traten de competir de 1.000 hectáreas para arriba. No, decir, bueno, porque un pool alquila 300 hectáreas, 200, y si hay 50 a la par que le alquila a ese vecino que también subsiste y vive con eso, también de pasada le queda cómodo por la logística y la alquila. Entonces, están destruyendo todo lo que es la economía local. Por otro lado, no contribuye con la prestación de servicios porque vienen y pagan lo que quieren. ¿Me explico? Yo te doy un ejemplo. Entonces puede hacer algo, no sé, una locura mía que estoy diciendo, Distrito Rufino, donde el impuesto lo maneja un poco la municipalidad, no el inmobiliario, estamos hablando caminos y eso, de que un porcentaje sea mayor cuando es de otro lado el contratista. Mirá, yo creo que una ley, una legislación local no puede ir por una nacional, yo creo que lo que estamos pidiendo acá con esto para que ampare al pequeño medio productor y el desarrollo del interior, una legislación dentro de una ley de arrendamiento nacional que ampare todas estas cuestiones, la ley que yo te decía anteriormente antimonopolio, ¿no? Entonces, después tiene otra cosa, o sea, vos con el pool querés hablar y no tiene rostro, es realmente la agricultura sin rostro, no tiene rostro porque manda un puntero a alquilar campos, ¿no? Y después no tenés con quién hablar, a diferencia de un actor local, ¿me entendés? Vos tenés un gran productor local que tiene una escala más de 5 o 6 mil hectáreas, vos te sentás con él y decís, che, no alquilé el campo de Juancito porque el tipo vive con esto, que el tipo se corre porque realmente es razonable el actor local, ¿me entendés? Después tenés otra, el tema fertilizante, por ejemplo, que te van a decir, bueno, ponemos un porcentaje de fertilizante así para que a usted se le conserve el suelo, después, ¿quién lo controla? Exactamente, no, en realidad, o sea, digamos, estos pulos de siembra vienen a ser una agricultura muy extractiva, la mayoría de lo que siembran es soja y muy poco fertilizante y lo bello es lo que le interesa es el poroto, o sea, no hay otra, y después ha ocurrido que ha habido, en la época de inundación, cuando Rufino se inundó no quedó ningún pul, la tuvo que remar el productor local, ¿me entendés? O sea, cuando se inundó Rufino no quedó ningún pul, ¿me entendés? se fueron, se dispararon como ratas, porque el negocio ya no era rentable, cuando la soja estaba a 140 dólares no había ningún pul, ¿me explico? Bueno, hoy realmente, o sea, el productor está en una situación de quebranto, la mayoría de los productores desfinanciados y están teniendo muchísimos problemas para cumplir con los compromisos, para asumir los compromisos y para renovar el alquiler, entonces, esta cuestión es una cuestión que impacta muchísimo a nuestra comunidad y nosotros hemos decidido salir a defenderla, ¿no? O sea, Natalio, ¿cómo se tiene programado? Uy, ya está teniendo repercusión a nivel nacional. Sí, en realidad, o sea, la convocatoria la está realizando Federación Agraria Nacional, en realidad está, está, ya ha trascendido bastante lo que son los medios nacionales, provinciales, bueno, vamos a contar con la asistencia de Bussi, con la asistencia de Alfredo de Angeli, también tenemos informalmente allí confirmado que estaría también muy, las probabilidades que venga Biolcati, Sociedad Rural, Delfino, o sea, nosotros hemos estado con ellos en La Plata el día jueves por esta cuestión del impuestazo. Sí, después me hablaba del impuestazo. Así que hemos estado con ellos y bueno, o sea, ya tenían la invitación a nivel nacional de las entidades agropecuarias y bueno, pidieron a ver si podían aterrizar, si había una pista, digamos, un aeroclubro, dijimos que sí, no había ningún problema y sé que ya han tomado, han tenido contacto con Sociedad Rural local y creo que, bueno, han estado programando la llegada de Biolcati. O sea que, definitiva, esto es un acompañamiento general y una cuestión que se entiende, lo entiende Federación Agraria, lo entiende Sociedad Rural, lo entiende cuando se trata de defender a los pueblos del interior del bolsillo de los productores locales, de los actores locales, de la renta local que hace funcionar y hace traccionar los comercios, las entidades bancarias, la fábrica, los comercios de venta de maquinaria agrícola, venta de insumos, yo creo que todos están de acuerdo en que los actores locales son siempre los que medianamente la gastan acá. ¿Cómo anduviste ahí con la cámpora? Bueno, en realidad fueron momentos de mucha tensión y bueno, hubo empujones, coscorrones y demás. ¿Cuál fue la acción de Rufino? Fuimos, sí, fuimos de acá de Rufino, de Villegas, digamos. Sí, de Villegas, estuve viendo unas fotos ahí. Claro, de Villegas, fuimos de Rufino, Villegas, Cañada Seca, en realidad nosotros, si bien no somos la provincia de Buenos Aires, pero hay muchos socios que tienen campo en la provincia de Buenos Aires y no solo en esto tiene que ver con el impuestazo al campo, la gente no ha tomado conciencia todavía de qué tratan las leyes que están tratando de promulgar en las legislaturas. Ahora, muy prontamente, el miércoles tenemos que estar en Santa Fe viendo también las leyes de Santa Fe porque también se viene un impuestazo en Santa Fe. Muy grande. Entonces, digo, el paquete de medidas de más de 2.500 millones de pesos que impulsa la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros tuvimos con la plata el día jueves, es un paquete de medidas que aumenta el impuesto inmobiliario, pero por otro lado aumenta el avalúo fiscal de la tierra, ¿no? Y ahí está la discrepancia en lo que es el avalúo fiscal. ¿Por qué? Porque la tierra puede valer mucho, pero vos no vendés un tarrón de tierra para ir a pagar los impuestos. Entonces, la tierra como impuesto, o sea, ya tributa impuesto más allá del avalúo fiscal y bienes personales que esta ley viene a agravar, está pagando el impuesto a la producción. El impuesto a la producción significa que vos pagás el 1,2% a las transacciones financieras cuando vendés la producción de ese campo, pagás ingresos brutos cuando vendés la producción de ese campo, pagás el 35% de retenciones cuando vendés la producción de ese campo. o sea, que en definitiva y también pagás ganancia cuando rendís cuando haces el cierre de balance. Entonces, el cierre del ejercicio, pero en definitiva no se lo ve así de esta manera. Lo primero que ven porque hay una cuestión arbitraria y una cuestión de resentimiento hacia el sector. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo primero que dicen que los campos valen 10, 12, 15 mil dólares y es cierto, es cierto que vale eso. Pero vos no lo vendés todos los años para ir a pagar los impuestos. Por eso estás pagando impuestos a la producción. Por otro lado, pagás el inmobiliario, pagás la tasa de camino, la tasa rural. Entonces digo, este impuesto que están queriendo grabar va mucho más allá de lo que es la renta del sector. Porque ya el costo de producción ha subido significativamente. Más los precios que tiene el porcentaje de retención y ahora el aumento de inmobiliario y evaluación fiscal. Que el aumento de inmobiliario decimos, bueno, estaba retrasado que lo aumente, ya lo habían aumentado un 35%, ahora lo aumentan casi un mil según la escala. ¿Me explicó? Pero lo que realmente se ve muy resentido es en el avalúo fiscal porque esto graba hasta un 1% del valor capital de la tierra. Cuando tenés que sacarla de la producción para pagar ese 1%, que ya lo estás pagando. Yo escuchaba anoche un análisis que hacían, comparaban lo que paga un auto de patente 1.600 pesos contra lo que paga un productor de una 170 hectárea que paga 1.500. 1.600 el auto, 1.500. Claro, pero el auto vos empezás pagando 1.500, ¿no? y tiene una amortización anual donde se va reduciendo la licuota. Pero por otro lado, si vos ese auto lo usás para ejercer una actividad determinada para facturar, no te graban con el 35% que lo están grabando al campo a producción agropecuaria. ¿Me explicó? Sí, sí. Entonces, no solo la producción agropecuaria está grabada, sino con este mega proyecto de medidas tributarias, graban. y te va a venir a vos también, le va a venir al hijo del vecino, telefonía celular con un 7%, entidades bancarias con un 6%, ferreterías con un 4,5%, farmacia con un 5%, todo lo que es servicio de gas, electricidad y demás lo graban con un 4,5%. O sea, facturación más de un millón de pesos la graban con un 3,5% de ingreso bruto. Entonces digo, este paquete de medidas no solo va a afectar la renta, de la actividad, volvemos a los pueblos del interior, sino a todos, sino a todos y aparte graban inmobiliario rural y urbano, valuación fiscal rural y urbano. Decime que vivienda cuesta o está valuada menos de 16.500 pesos. De 16.500 pesos ellos lo que ellos adjudican al 40% que queda fuera de este aumento porque hablan de 16.500 pesos como mínimo imponible, o sea, como margen imponible. pero qué vivienda vale 16.500 pesos. Entonces hay un desenfoque generalizado con el afán de recaudar y lo más grave de esto es que el 64% va para el gobierno nacional, el 30 y pico queda la provincia y decime cuánto le va a transferir a los municipios. Los municipios están equivocados y apoyan esta medida porque no se crean que le van a transferir lo que dice la ley porque están desfinanciadas las provincias. ¿Me explico? Nosotros decimos bueno a ver si hay que hacer un esfuerzo pero hagámoslo para los pueblos del interior no para el gobierno nacional que cada vez se concentra más la recaudación y la caja del gobierno nacional para mantener a los 10.000 los 10 millones de habitantes que existen a 10 kilómetros del conurbano ¿no? que están apilados uno arriba del otro y tienen todos los beneficios que nosotros no tenemos acá en el interior productivo nosotros la producimos y eso la gastan ¿me explico? entonces ¿hasta cuándo se va a poner el lomo? ¿hasta cuándo se va a hacer el esfuerzo? ¿hasta cuándo se va a hacer este sacrificio que ya viene muchísimo tiempo? Si vos me decís bueno mira hicieron las rutas hicieron los caminos rurales hicieron bueno dos centros de salud hicieron 20 escuelas no se ve nada Juan Carlos no se ve nada entonces ¿hasta cuándo se va a seguir concentrando? La recaudación en mano del gobierno nacional y los pueblos del interior cada vez más lejos de la posibilidad de mejorar la calidad de vida la calidad de vida no tiene que ver con la plata que vos tengas en el bolsillo y lo que puedas comprar en el supermercado la calidad de vida tiene que ver en el conjunto de las cosas y los servicios que vos recibís por lo que aportás salud educación seguridad entonces entonces de esta manera vos fijate que decís bueno gran crecimiento pero gran retroceso en materia de seguridad salud y educación entonces tuvimos hace unos unos pocos días el tema del agravante discurso de nuestra presidenta contra los maestros contra los docentes es denigrante como fue me hacía acordar lo que fue el parro del 2008 cuando lo denominaba piquete la abundancia y había productores contratistas prestadores de servicios en todos los piquetes del país entonces en medio como que esto lo que nosotros veníamos advirtiendo en el 2008 que venían por todo realmente vienen por todo hoy están grabando están grabando le hacen retención de ganancia en la parte salarial en un recibo de sueldo está grabado de ganancias y le hace la retención a un trabajador entonces me parece que esto digamos dista mucho de lo que es un gobierno popular y progresista por la gran concentración que se están